Muy buenas noches queridos amigos de Entre Puntos. Señores, en esta entrega nos enfocaremos en el tema de la educación y en la formación docente a todos los niveles en el país, cuáles son los logros y desafíos de cara a nuestra realidad social y por supuesto las demandas del mercado para que podamos graduar jóvenes que puedan insertarse en el mercado laboral y apuntalar la competitividad país en los diversos ámbitos del desarrollo. En este momento toda la ciudadanía está muy atenta a qué podremos lograr en esta década para colocar a los dominicanos en la capacidad de ser competitivos incluso dentro y fuera del país y con esto conseguir una mejora colectiva en la calidad de vida del país. Para hablar de estos avances y retos hemos invitado a dos especialistas que durante muchos años han estado vinculados a la educación en nuestro país. Vamos a darle la bienvenida a la licenciada Jacqueline Malagón, educadora de amplia experiencia, ella encabezó el Ministerio de Educación del 91 al 95, fue directora de Infotep, asesora del Ministerio de Administración Pública y del Senado y también en el sector privado ha pues ocupado importantes cargos como ser asesora de la Universidad Central del Este, fundadora de la Fundación Propagaz y asesora de diversas industrias en el sector privado tanto nacional como internacional. Del otro lado tenemos al licenciado Julio Sánchez Maríñez quien es el rector del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, así le dicen el ISFO-DOSU. Es un importantísimo instituto en este momento y él es un excelente profesional e investigador de la docencia entre otras funciones. Señores, muy buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Gracias por la oportunidad, yo compartir con Julio es un gran honor. Bueno, yo creo que el honor es para mí pues aquí tener dos invitados que cada uno se dice ser el maestro del otro. Yo creo que eso no se ve todos los días, ¿verdad? Y yo soy la que me siento honrada. Yo quiero que comencemos este conversatorio, doña Jackie, don Julio, hablando de en qué momento nos encontramos ahora, ¿verdad? ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta? Tenemos un nuevo planteamiento en lo que es la educación y yo quiero saber, sabemos que los cambios en educación no se ven de un día para otro. A veces la gente se me desespera y en la calle me dice, pero es que todavía no veo el cambio. Bueno, yo creo que por lo menos esto toma una década. ¿Cuándo creen ustedes que vamos a comenzar a ver estos jóvenes ya empoderados con esta educación, con un cambio? Bueno, vamos a hablar hoy de muchas cosas, de esos cambios en la currícula. Vamos a comenzar. ¿Qué hemos logrado y cuánto nos falta? ¿Cuánto toma en tiempo un cambio para que un país pueda ver un avance a nivel de educación como el que hemos estado haciendo, que se le está poniendo presupuesto, toda la ciudadanía está en esto, el gobierno? Tengo entendido que hay muchos organismos y muchos funcionarios comprometidos trabajando en esta área. ¿Cuándo vamos a comenzar, doña Jacqueline, a ver estos cambios? Hablaba con el doctor Julio Sánchez, rector del ISFODOSU, viejo amigo, compañero de viaje, investigador en el INTEC. Hablaba de que la gente nos está diciendo, con todos estos cambios que se anuncian, hablando de la enseñanza por competencia, las normas de formación docente, pero yo quiero ver, como tú decías, nos van a pasar, yo no lo voy a ver, yo no lo voy a ver. ¿Cuándo lo vamos a ver? 10, 12, 15 años hablábamos Julio y yo. Julio dijo un poquito más todavía. Yo de manera optimista dije, bueno, 12 o 15 años, pero esa es la realidad. No nos podemos desesperar. Dicen que los chinos planifican muy a largo plazo y que es una cultura que en eso nos lleva, pues, esa constancia. Yo creo que ese ha sido nuestro fallo, el de los dominicanos, que queremos cosas que se vean rápidamente. La educación no puede verse rápidamente porque tenemos que cursar todos los cursos, ¿verdad? Vaya la redundancia. ¿Vale la pena este esfuerzo enorme que estamos haciendo? Yo diría, claro que sí. Tanto desde el gobierno como desde el sector privado. La universidad pedagógica que dirige el doctor Sánchez, querido Julio, está dando unas señales magníficas de una formación a los docentes que trae mucha esperanza en el sector. Pero yo quisiera que fuera Julio que dijera lo que está haciendo en el FODOSU. Lo que pasa es que había que comenzar con doña Jackie, ya que ella es la femina, ¿verdad? Vamos a, somos todavía, estamos nosotros los dominicanos. Pero con el doctor Julio Sánchez Mariñez hay tanto que hablar. La formación docente, señores, es lo más importante de todo este cambio educativo. Incluso se ha criticado que se ha comenzado por las edificaciones, por la infraestructura, por las escuelas. Y es ahora cuando estamos iniciando, pues, este gran cambio en lo que es la formación docente, preparar los maestros. No es fácil, no ha sido fácil preparar los maestros, incluso, bueno, hay algunos que están obsoletos, actualizarlos, sacar algunos. ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Y qué tan importante esta piedra angular de preparar los maestros para que ellos sí puedan enseñar y dar todo, incluso tener un cambio de actitud en la enseñanza? ¿Cómo ustedes han manejado esto, Julio? Bueno, primero, Mónica, permíteme quitarme el sombrero y tener el honor, que no me he rugorizado porque soy mulato, de estar junto con Jackie, que esa sí es la maestra, ¿no? Yo soy el maestrico, pero esa es la maestra. No, no, no. Mira, precisamente ese tema de la formación docente es el que uno de los que lleva un horizonte de tiempo en que hace falta la sostenibilidad de la política, porque como decía don Yayaqui, esto es un asunto no de velocidad, sino de resistencia. Claro. Aunque queremos velocidad también. Yo creo que la formación docente se está dando pasos trascendentales. Nosotros, para llenar un cometido de una época, que para juzgarlo hay que reconocer que respondió a las necesidades de una época, tuvimos planes de formación docente masivos, auspiciados por los principales organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID. Doña Yayaqui estuvo con esos proyectos, con el primer plan, bueno, antes del plan de escenar, el plan educativo, porque respondía a una situación en la que teníamos maestros bachilleros y había que elevarlos a la condición de secundaria. Pero eso se hizo en un programa masivo. Ahora, con los cambios que se están ocurriendo y con el soporte financiero que hay, estamos pasando con una nueva normativa que hay que saludar. El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, respondiendo a nuevos perfiles docentes que aprobó el Consejo Nacional de Educación, sacó la normativa que se llama 915. 9 por el número de ese año y 15 de 2015. Esa nueva normativa establece condiciones muy precisas y muy avanzadas para la formación docente. Me voy a limitar a cuatro de ellas para que podamos conversar. En primer lugar, trazó lineamientos de la composición curricular, en la cual hay un balance que alguien puede discutir si un porcentaje más aquí, un porcentaje allá, pero se estableció una regulación. ¿Qué de estudios generales? ¿Qué porcentaje de los créditos? ¿Qué porcentaje de los créditos de formación psicopedagógica? ¿Y qué porcentaje de los créditos de formación disciplinar? Es decir, si va a ser maestro de matemáticas, ¿qué de matemáticas? Si va a ser maestro de sociales. Eso es novedoso y está reconocido por los organismos internacionales a nivel latinoamericano, Mónica. Es decir, no hay regulaciones tan precisas prácticamente en casi ningún otro país latinoamericano. En segundo lugar, estableció condiciones de asiduidad. Estableció condiciones de que deberían ser programas regulares de cuatro días a la semana, no ya programas sabatinos o no ya programas en tiempo muy parcial. Muy bien. Yo soy ferviente creyente de que hay que dar oportunidades, pero es totalmente mentira aquello de que la letra con sangre entra, pero la letra con tiempo entra. Claro, claro, porque es que con una vez a la semana es muy difícil que salga un profesional bien preparado. Salvo que sea en el doble o el triple del tiempo que le toma a alguien que es estudiante regular. La tercera condición que quisiera destacar entre varias otras, probablemente ya aquí apuntará algunas más, es la condición de maestro para estos programas. Se requiere una maestría, pero ya eso se requería para enseñar en universidad, pero la maestría podía ser en cualquier área. No. Si va a enseñar matemáticas, una maestría en matemáticas. Si va a enseñar sociales, una maestría en sociales. Después te quiero hablar de un programa de profesores invitados internacionales que ha auspiciado el presidente de la República, pero no quiero perder el hilo ahora. Esa es la tercera condición. Y la cuarta condición que quiero destacar es la de las prácticas docentes. Eso te iba a decir, que no la dejaras. Por último, en la enumeración, pero no en la importancia. Y yo siempre hago esta comparación y terminaría esto con él. Si tú recibes un médico de Harvard o de Stanford, que tiene suma cum laude, pero que no ha visto un paciente, y ves un médico dominicano de cualquier universidad, bien graduado, pero que tiene una serie de prácticas ya desde el inicio de la carrera, a dónde tú llevarías un pariente, al que se graduó con honores, pero que no ha visto un paciente, todo es teoría, de la mejor universidad del mundo. Yo lo pensaría por la fama, pero finalmente me voy al que tiene la práctica. Entonces, si eso se da en medicina, mira, en la parte docente es imposible. Aún el mejor formado con prácticas docentes, el primer día que tiene un aula con 30, 40 estudiantes, distintos todos, yo te lo digo porque yo lo pasé, no sé si ya aquí lo pasó, a mí me temblaron las rodillas el primer día. Entonces, esas cuatro condiciones, de tal manera que las universidades hemos tenido que rediseñar los planes de estudio con un enfoque por competencias, buscar la planta docente adecuada, garantizar que los estudiantes son asiduos y que son un programa regular, y por cuarto, empezar a montar las que no lo tienen o reforzar las que ya no tenemos, un sistema de prácticas docentes, tutoradas, a lo largo de la carrera, no una pasantía al final. O sea, cuando hablan de tutoradas es conseguimiento particular a cada una. Por un docente especializado en eso. Y a lo largo de la carrera, fíjate que estoy hablando de prácticas docentes, no pasantía. La pasantía puede darse al final, pero no se limita a eso. En la medida en que eso, y el Ministerio de Educación no está colocando becas en ninguna universidad que no sea previamente autorizada por el MESID, pero que le cumpla esas condiciones, vamos a tener una generación de docentes para el siglo XXI. Sí, muy interesante. Yo creo que estamos caminando. Vámonos a la pausa. Y cuando vengamos, vamos a hablar justamente de cómo se están también incentivando a esos docentes en educación para que tomen esta carrera y no sean, pues, como era antes, el que no sabía matemáticas, el que no tenía luces en tal cosa, todo lo contrario. ¿Cómo se está premiando la excelencia? Sabemos que el Ministro de Educación está dando becas casi automáticas a aquellos muchachos que se han graduado con sobresaliente. ¿Y qué tan acogidas han sido esas becas en el sector de educación? Porque a veces hay gente que me dice, bueno, pero aunque estén dando esas becas, nadie se va a querer ir a tal municipio o barrio a dar clases o a ser el director de un plantel. Yo creo que hay muchas personas que tienen vocación de ser maestro. Y yo creo que el que tiene vocación de ser maestro puede hacerlo. ¿Cuál es la experiencia? Nos vamos a la pausa y volvemos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos Touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video world súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular. Downtown Center. Tercer nivel. Popular. A tu lado siempre. Bajo el lema Impulsando la Innovación en las MIPIMES y Emprendedores, regresa la Semana MIPIMES 2018, el evento más importante de apoyo a las micro, pequeñas, medianas empresas y emprendedores de la República Dominicana. En la Semana MIPIMES 2018 encontrarás múltiples soluciones gratuitas para el crecimiento de tu negocio. Elaboración de páginas web, diseño de línea gráfica, tarjetas de presentación, creación de etiquetas para productos, diseño de perfiles en redes sociales, geolocalización de tu negocio, capacitaciones, asesoría empresarial, encuentro de negocios, solicitudes de financiamientos y mucho más. Te esperamos del 17 al 21 de octubre en el Hotel Dominican Fiesta. Más información en www.semanamipimes.do Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. ¿Qué harías si te ganas un millón de pesos? Un millón de pesos. Ban Reservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Ban Reservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100 mil pesos semanales y un premio final de un millón de pesos. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tienen. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. La educación es el otro nombre de los estudiantes, El ministerio de educación es el otro nombre de los estudiantes, pero la educación es el otro類 que tiene el otro nombre de la universidadátrica. expertos en educación que han trabajado durante gran parte de su vida en este sector haciendo pues de la educación una excelencia doña Jacqueline Malagón y don Julio Maríñez Sánchez Maríñez el Maríñez se pega más don Julio, le pasa eso porque a mi me conocen mucho como Mónica Fiallo y yo soy Mónica Gutiérrez Fiallo, ahora me paso como pasa conmigo. Como hay medio millón de Sánchez en el país y nada más 50 mil Maríñez Usted ve, entonces ya yo le puse a don Julio Sánchez, Julio Maríñez, pero es Julio Sánchez Maríñez Doña Jacqueline, hablábamos en el segmento anterior de esa vocación tan importante en educación ¿Usted cree que la modernidad la rapidez, las carreras técnicas pues todo este apresurar la vida por lo difícil que es conseguir esos chelitos para poder llevar a la familia ha matado las vocaciones en nuestro país aquellas vocaciones que cuando pequeños los niños decían quiero ser maestra quiero ser doctora, algunos incluso decían quiero ser bombero vámonos al caso específico de la educación la educación desde pequeño el niño quería ser maestro bueno, pero los maestros ganaban muy poco tenían condiciones deplorables incluso sabemos que por ejemplo en las universidades y después volveremos sobre este tema pues no tenemos muchos habrá muy pocos profesores a tiempo completo que es una exigencia fundamental para que un profesor llegue a la excelencia ¿qué está pasando en ese sentido? las vocaciones el incentivo para que ese profesor llegue a la excelencia y se dedique exclusivamente a dar clases te voy a decir Mónica pero déjame hacer una una pequeña corrección yo no soy fundadora de la fundación Propagast yo soy asesora ejecutiva de la fundación simplemente para no robarle el papel a la doña Perigua este mira yo creo que el hecho de que se haya compensado de una manera más amplia el que hacer profesional de un maestro que los salarios sean más dignos nunca serán suficientemente dignos para lo que es el ejercicio de la profesión pero indiscutiblemente ha mejorado realmente ha mejorado mucho a mí me ha sorprendido la mejora tan grande que ha habido sobre todo Julio después de la evaluación del desempeño docente que aquellos que quedaron en los topes más altos que fueron muchísimos recibieron un 35% que fueron muchísimos hay que destacar entonces fueron muchísimos muchos quedaron en alto desempeño pero en fin lo que te decía era cuando tú comentabas que se iba a la carrera de maestro estamos hablando en el antes porque no podía ser o porque no lo aceptaban en medicina o en economía o en derecho o en arquitectura o en contabilidad entonces la salida era educación y la mayoría de las universidades no daban exámenes para entrar a la educación entonces entraba se colaba todo el que estaba buscando ganaba unos chelitos como tú bien dices eran unos chelitos pero era un modus vivendi para aquella familia que la muchacha tenía que trabajar en algo o el muchacho tenía que trabajar en algo ya la mejora del salario y otras condiciones que van parejas con el salario ha hecho posible que muchos estudiantes de mérito bachilleres de mérito se sientan atraídos a trabajar a entrar a una universidad para estudiar educación la mayoría de las veces no necesariamente es porque tiene vocación de maestro pero muchas veces no sé tu experiencia Julio estudiando puede desarrollar la vocación se enamora de lo que está aprendiendo pero vamos a asumir que tiene la vocación hoy el programa del gobierno que yo lo saludo y me quito el sombrero por lo aceptado que ha sido y yo creo que tú has tenido mucho que ver con el tema de las normas de formación docente con el cambio curricular y con lo que estamos exigiendo a las universidades para que las universidades formen adecuadamente los maestros de mañana yo creo que se han tomado medidas realmente muy buenas pero como tú decías y comentábamos Julio y yo eso se va a ver dentro de un tiempo que la gente parece que no está dispuesto a esperar y es un error de parte de la ciudadanía y un error de parte de la familia a mí por ejemplo me interesa muchísimo saber que los que se examinan para entrar a la universidad hoy además del POMA tienen que tomar el llamado college board en Estados Unidos se llama college board y aquí le están diciendo lo mismo si ese college board da los resultados señalan que el muchacho tiene deficiencia en lengua española o en matemática corrígeme Julio tiene derecho a un propedéutico o sea un programa de tres meses que es remedial al final de esos tres meses ese propedéutico vuelve y se examina si el estudiante tiene buena calificación en esa segunda oportunidad entra a la escuela de educación a la escuela de pedagogía si no hace bien en esa segunda oportunidad queda fuera ¿verdad Julio? no puede no puede entrar no sé si uno o dos años después puede aplicar podría aplicar un año después un año o sea que es mucho exacto entonces ese que está entrando y los que han entrado a tu universidad Julio tenemos mucha esperanza de que son maestros que tienen grandes posibilidades de salir como buenos egresados a la docencia los muchachos de excelencia académica están aceptando las becas para educación y se están formando en educación en este momento bueno es que las becas son muy atractivas Mónica porque el ministerio está dando no solamente que no te cuesta nada la universidad sino que tiene un incentivo 7 mil pesos 6 mil pesos para contar sus libros transporte exacto no yo creo que los libros se los dan aparte en algunos casos se le dan los textos en algunos casos se le dan los textos en otros casos esos 6 mil pesos son para el transporte para la comida hay universidades que dan en la UAS por ejemplo tú tienes el almuerzo prácticamente garantizado por muy poco dinero pero yo quiero ir a la universidad pedagógica de julio esos muchachos que han entrado digo muchachos por llamar personas de 18 a 25 años muchachos y muchachas tienen una posibilidad enorme de ser unos maestros de excelencia si nosotros vemos lo que salió en la prensa cuando doña Elisiamada era la ministra de educación superior ciencia y tecnología que salían los reportajes de lo que pasaba en las notas de los concursos porque para entrar al ministerio y enseñar además de ser egresado además de tener buenas calificaciones tú tienes que pasar a un concurso y el concurso tiene inclusive pruebas psicológicas entonces en esas pruebas de concurso se 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 reportó que los egresados de la universidad pedagógica del ministerio de educación que es Elis Fodosu estaban en la cúspide de las mejores calificaciones 87% 88% aprobaba eso habla maravillosamente bien y eso no se conoce por eso yo quise hacer este programa porque se conoce muy poco este instituto excelente de pedagógico de Salome Ureña entonces que diferencia tiene esta cursar educación en este instituto versus hacerlo en otra universidad y si ustedes como una dependencia del MESID que son ¿verdad? no del ministerio del MINER del ministerio de educación lo que pasa es que también trabaja en coordinación con el MESID el regulador de los planes de estudio y del funcionamiento académico es el MESID pero responde a los planes y está escrito y es financiado por el MINER por el Ministerio de Educación y fíjense como estos dos ministerios están trabajando en una concordancia ¿no? en una coordinación bueno entonces ¿cómo ustedes están actuando? primero ustedes como instituto ¿verdad? de formación docente y segundo si ustedes tienen alguna injerencia en lo que son las carreras de educación en las otras universidades bueno déjame reforzar lo que Jackie decía todas las universidades por la normativa 915 para admitir educación tienen que admitir estudiantes que hayan tomado estas dos pruebas el POMA que es una prueba local pero muy afinada que tiene toda una trayectoria y la prueba del College Board que es una prueba de dimensión de estándares internacionales ¿desde cuándo lo están tomando? eso en todas las universidades desde el diciembre del 15 que fue cuando se aprobó la normativa nosotros salvo la prueba internacional lo veníamos haciendo desde el 2013 ¿qué es lo que está haciendo el instituto? el instituto es una universidad pública y por tanto tiene un doble compromiso con toda esta normativa entonces nuestros estudiantes Mónica además de que tienen que aprobar estas pruebas lo cual es bueno porque se entra por mérito incluso tú ves el orgullo de los estudiantes dicen nosotros tenemos que aprobar las mismas pruebas que lo que pasan en INTEC para entrar que lo que pasan en la UNFO para entrar porque lo que cuesta se valora estos estudiantes de 18 a 25 años muchachos muchachas como decía Jackie van a un programa de 4 años a tiempo completo lunes a viernes de 8 a 4 tú dirás pero por qué tanto tiempo bueno están haciendo su licenciatura en educación a mitad de carrera tienen que aprobar un programa de inglés y certificarse como B1 es decir certificarse al mismo nivel que el inglés por inmersión famoso que tiene ya una década funcionando lo hemos insertado a lo largo de la carrera o sea que todos los profesores son bilingües los que salen de ustedes los que van a salir de ahí vienen los plazos que estábamos hablando cuando vamos a ver los efectos tienen que tomar un diplomado de 400 horas de tecnología educativa con cursos de intel de Microsoft del instituto Qualitas que le permite certificarse al final como Microsoft Certified Educator educador certificado y el último invento que tenemos es un programa de neuroética para formación en valores que nos auspició el VHD Banco VHD León y que ya había sido probado en el ministerio esa formación docente más un sistema de práctica docente en el cual nosotros esos estudiantes hacen 1.354 horas a lo largo de la carrera de práctica docente supervisada y permíteme la inmodestia ninguna otra universidad en América Latina tiene ese sistema de hecho de hecho ahora en noviembre se va a presentar en Bogotá como una innovación educativa para el resto del continente fantástico ¿cuántos estudiantes tienen? nosotros tenemos ahora 4.000 estudiantes muchos pero estamos ampliando la capacidad para llegar a poder tener 8.000 estudiantes en el 2020 en el total de las 6 regionales en las 6 recintos debo informar que son 6 recintos uno en San Pedro de Macorís uno en San Juan de la Maguana uno en Iseya en Medio otro en Los Pepines en Santiago uno en Honduras cerquita del centro de Los Héroes aquí y otro vecino tuyo en el estudio pegado de la Luperón aquí en esos 6 recintos tenemos esa cantidad de estudiantes fantástico que está distribuida en todo el país ¿qué es lo que está pasando? que nosotros estamos recibiendo para redondearte la respuesta de si hay interés o vocación alrededor de 7.500 solicitudes cada año de esas se adjudican los cupos por mérito en función del resultado de las pruebas o sea que hay rechazo de los que no cumplen sí y además no podemos ir más allá de los cupos que tenemos claro porque hacer un populismo yendo más allá de los cupos que realmente tú tienes preparado es desplomar la calidad para los que merecían el cupo y para los que no lo merecían lo que ocurre es lo siguiente a los estudiantes que quedan limítrofes aunque no aprueban la prueba se hace lo que dice doña Jackie se le da un propedéutico sin valor de crédito un preparatorio por 4 meses a tiempo completo y el nivel de éxito a tiempo completo el nivel de éxito es del 70% es decir el 70% de esos estudiantes no todos los que tomaron la prueba los que quedaron limítrofe porque el que quedó desplomado necesitaría el medio pero los que quedaron cerca en una desviación no muy grande después de esos 4 meses un 70% al aplicarse las pruebas de nuevo puede ingresar y ahí estamos balanceando esas deficiencias que nos quedan de antes y que no son culpa de ellos que traen de deficiencias que el sistema acumuló ahora que es lo que te estoy diciendo hay interés oye recibir unas 7000 solicitudes solo nosotros otras universidades pueden que reciban otras cantidades y segundo que algunos al no ser admitidos al primer momento persistan y se tomen un cuatrimestre sin garantía porque tienen que tomar las pruebas de nuevo yo creo que hay interés y además en un tiempo vamos a tener las cifras los resultados en las pruebas de admisión empiezan a mejorar gradualmente ¿ya se ha visto alguna mejoría? todavía porcentualmente pequeña del 5 o 10% porque esto toma tiempo porque déjame redondear terminando esto es un fenómeno histórico continental hay un informe del BID que se llama profesión profesor que lo puede buscar cómo se desprestigió la profesión docente en América Latina y qué hacer para recuperarla entonces este fenómeno continental que pasó quizás con la década perdida del 80 o con otros momentos en el continente recuperarlo como está ocurriendo ahora es un fenómeno que tiene que cambiar el imaginario de los muchachos y de las muchachas claro porque es que eso fue tan fuerte que tuvo huellas en la cultura del país pero ya se empieza a ver la diferencia gradualmente y como tú tienes un indicador los resultados en estas pruebas de admisión que en el primer momento fueron muy 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 preocupantes porque muy pocos aprobaban ahora empieza a tener una curva ascendente gradual un 10% mejor un 15% mejor porque los fenómenos educativos son fenómenos que toman tiempo nos tenemos que ir a la pausa Julio pero yo creo que esto es lo más importante que se está haciendo en este momento en nuestro país porque es que tiene implicaciones a todos los niveles a nivel moral ético obviamente de trabajos de empleos económicos ni se diga de manera que esto es un eje transversal que va a influir en nuestro país incluso muchísimo en la delincuencia porque es que los muchachos con todo esto que se le están dando herramientas para trabajar y además también con lo de la tanda extendida pues estamos viendo que los muchachos no van a tener que salir el que verdad van a ir saliendo una proporción menos a tener pues delincuencia callejera en las calles vámonos a la pausa y volvemos para seguir enterándonos de algo que nos importa nos duele y nos satisface en la medida de que se vayan solucionando todos estos problemas y los muchachos vayan saliendo mejor preparados no solamente en la docencia para enseñar en todo porque además el que enseña el que sale de ahí pues es para preparar a todos los profesionales y técnicos de la República Dominicana volvemos en qué gastamos los dominicanos la quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos de los ingresos y nuestra edad esta encuesta es muy importante ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana que permite establecer nuestras condiciones reales de vida durante el 2018 los encuestadores del Banco Central debidamente identificados estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta nuestro personal estará recolectando la información necesaria es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro contamos con tu apoyo Banco Central de la República Dominicana por la estabilidad y el crecimiento bajo el lema impulsando la innovación en las MIPIMES y emprendedores regresa la semana MIPIMES 2018 el evento más importante de apoyo a las micro pequeñas medianas empresas y emprendedores de la República Dominicana en la semana MIPIMES 2018 encontrarás múltiples soluciones gratuitas para el crecimiento de tu negocio elaboración de páginas web diseño de línea gráfica tarjetas de presentación creación de etiquetas para productos diseño de perfiles en redes sociales geolocalización de tu negocio capacitaciones asesoría empresarial encuentro de negocios solicitudes de financiamientos y mucho más te esperamos del 17 al 21 de octubre en el Hotel Dominican Fiesta más información en www.semanamipimes.do Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES Papi necesito que me deposite que no me dan lo cual resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos transferencias y mucho más a través de tu banco en Banreservas.com siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco impresionante yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente soy un duro ya solo usaba telebanco para consultas pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago en una mesa con diferentes celulares tabletas una maravilla ven a vivir la experiencia de la banca del futuro centro digital popular downtown center tercer nivel popular a tu lado siempre no podemos dejar de dar las gracias una vez más al salón Lorelen por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez el salón Lorelen está en la calle Bayacán 25A urbanización Renacimiento teléfono 809-482-0848 salón Lorelen y la buena noticia es que el salón Lorelen abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche que maravilla bueno este cambio en el sistema educativo en preparar a todos nuestros jóvenes es un esfuerzo de todo del país el 4% una conquista popular en las calles el gobierno sumamente comprometido a esto esto aunque sea largo no lo para nadie y traerá una mejoría sustantiva a lo que es la vida en la República Dominicana y tenemos que aplaudirlo saludarlo y alegrarnos ¿verdad? Doña Jacqueline usted me decía algo en el segmento anterior y yo le pregunto estos muchachos que salen graduados sea del Instituto Salome Ureña o de otras universidades en educación ¿cómo va a ser la colocación de estos muchachos? ¿tendrán asegurados un puesto? ¿cómo concursarán para ser profesores? ¿cómo se ha planificado esto? y usted quería decirme algo antes sí bueno oyendo a Julio que conozco todo su trabajo lo sigo de cerca más de cerca de lo que se puede imaginar porque veía una universidad pedagógica empezando que la universidad pedagógica el nivel de universidad se lo dimos nosotros así es en los años 90 era una escuela normal de formación docente hoy es una universidad una universidad pedagógica pero yo voy a decir lo siguiente yo admiro respeto aprecio todo lo que se ha hecho en términos de la formación del docente por donde va el ISFODOSU por donde van otras universidades por ejemplo yo trabajo como asesora ejecutiva de la rectoría de la universidad central del este y tuve que ver cuando estábamos discutiendo las normas con el ministerio no iba yo iba la que estaba de directora de la escuela de pedagogía pero estuvo muy de cerca en los cambios que se fueron proponiendo y he estado de cerca vamos a decir no supervisando siguiendo acompañando el crecimiento de nuestra escuela de educación que contratamos una muchacha con un PHD Jennifer Mason muy muy buena hemos buscado profesores que tengan por lo menos maestría o sea hemos hecho mucho esfuerzo pero yo no quiero hablar ahora de la formación docente sino para qué es la formación docente la formación docente es para llevar un maestro a un aula exacto que debe tenerse en cuenta en el aula de hoy estamos hablando de que el gobierno ha construido mil y pico de centros escolares 28 mil nuevas aulas 28 mil nuevas aulas y yo oía al ministro ayer o antes de ayer hablando de esto esas aulas yo no quiero pensar que se usen para poner 40 o 50 muchachos apretados y dar la oportunidad de que entre comillas se eduquen yo quiero ver espacios de crecimiento para esos niños hoy en día con el tema el auge que ha cogido la neurociencia en el ámbito de la educación y de la formación docente tenemos o hemos encontrado yo he leído de una universidad creo que de Stanford la doctora Dweck que habla de growth mindset o sea el crecimiento de la situación del cerebro podemos decir en español si de la disposición mental exacto la disposición mental hay dos cosas que vemos el maestro que se está formando que tiene la práctica obligatoria y supervisada cuando va a ver cómo funciona otro maestro en esa aula hay se dan dos cosas o puede encontrar un maestro muy bueno y aprende de él mi hija que ha enseñado en el estado de California dice que en las universidades en California en las universidades que dan que forman maestro se impulsa mucho el aprender de los peers el aprender de los colegas de los compañeros entonces de los pares esa es la palabra correcta en español entonces si un muchacho va a hacer una práctica supervisada a una escuela donde hay un maestro muy bueno la práctica va a ser excelente ahora no podemos garantizar de que siempre va a haber un maestro bueno porque todavía las escuelas no están llenas de maestros nuevos pero sí debemos garantizar que haya un tutor o un acompañado ah no el supervisor el llamado supervisor pero volviendo a la cuestión de las aulas la construcción de las aulas yo quisiera que las aulas tuvieran lo que están llamando en Estados Unidos los espacios flexibles es decir que en una aula el niño el joven tenga oportunidad de pararse de caminar de sentarse en el piso de que se haga un círculo de que se trabaje en grupo el teamwork o trabajo en grupo está siendo impulsado en todas las profesiones está siendo impulsado por lo por ejemplo la OCDE lo tiene como en su decálogo de lo que debe ser un un bachiller hoy en día en el siglo XXI el trabajar en equipo es una condición elemental saber tecnología tener otro idioma pero trabajar en equipo porque no importa que profesión tu tengas donde vayas a trabajar vas a trabajar en equipo muy 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 interesante no no es que siempre ya hoy en día se trabaja en equipo entonces si ese niño disfruta de esa aula y el maestro entiende oye esto y el maestro entiende que ese niño tiene que sentirse atendido amado comprometido con la guía que le facilita el maestro sabiendo el maestro que hoy en día se ha probado científicamente que entre más aprende el niño más posibilidades de aprendizaje tiene o sea ya en estos días yo hablaba en un programa de televisión de que a mi edad ya como que el disco duro está medio lleno y que me da trabajo memorizar pero no me da trabajo aprender bueno yo porque aprender es a lo largo de toda la vida pero si yo quiero que los maestros se den cuenta que el niño y me imagino que tú lo debes estar impulsando en la universidad entre más aprende pero aprender porque le gusta más puede aprender más puede aprender o sea más ensancha es esa plasticidad del cerebro pero tiene que ser un aprendizaje que él disfrute y el que hace posible que el niño disfrute el aprendizaje es el maestro señores es que es tan importante esa edad donde los muchachos están como esponjas que todo lo absorben yo creo que esa edad de la intermedia y secundaria es la época donde se forma toda la personalidad del entonces adolescente y por eso es tan importante lo que es el maestro en la vida de un estudiante futuro adulto y esto es lo que ustedes están tratando de conseguir con esta excelencia en la docencia nos vamos a la pausa y volvemos me encantó la experiencia hasta yo que hago todo digital quedé impresionado con las mesas interactivas los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video world super moderno yo que no tengo tiempo nunca para resolver me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta esta es mi primera visita de muchas ven a vivir la experiencia de la banca del futuro centro digital popular downtown center tercer nivel popular a tu lado siempre este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo impacta la comunidad un 100% en los gobiernos en los gobiernos del presidente medina la provincia de santo domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar la madre soltera y los padres trabajan en su mayoría ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde los estudiantes reciben clases uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene la finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina la educación es el otro nombre de la libertad Ministerio de Educación ¿Qué harías si te ganas un millón de pesos? un millón de pesos Ban Reservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Ban Reservas generas un boleto electrónico para ganar premios de 100 mil pesos semanales y un premio final de un millón de pesos Ban Reservas el banco de los dominicanos ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos de los ingresos y nuestra edad esta encuesta es muy importante ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana que permite establecer nuestras condiciones reales de vida durante el 2018 los encuestadores del Banco Central debidamente identificados estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta nuestro personal estará recolectando la información necesaria es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro contamos con tu apoyo Banco Central de la República Dominicana por la estabilidad y el crecimiento bueno cuando hablamos de educación casi no nos alcanza el tiempo también pasan otros temas pero quizás la educación como es tan importante este proceso que estamos viviendo en nuestro país para lo que va a ser el futuro pues ponemos como ese ahínco hasta nos aceleramos un poco verdad conversábamos en la pausa y doña Jacqueline apuntaba la importancia de la educación temprana o sea esos preescolares los llamados preescolares y comentaba doña Jackie que todo lo que se es en el futuro podría definirse a los cuatro años como decía usted doña Jackie bueno mi hija Jackie que trabaja en el caro morgan y tiene 37 años enseñando dice cuando habla de su profesión que no le gusta mucho hablar de eso fuera del aula que lo que va a ser el hombre o la mujer del mañana se forma se define a los cuatro años y tú le dices que a los tres o a los cinco te dicen no a los cuatro años pero nosotros tenemos algo muy bueno ahora mismito que es obra de este gobierno y es la creación de las estancias infantiles no sé hay más de 300 Julio se dice más de 200 más de 200 esa posibilidad de que esos niños que lo están cogiendo de seis meses 45 días a cuatro años wow de 45 días de nacido a cinco años exacto de mes y medio a cinco años porque a los cinco años que entran al inicial del ministerio de educación que el ministerio de educación está pensando bajarlo a cuatro a cuatro años a cuatro años que pasa las estancias infantiles están creando un ambiente tan propicio a que el niño disfrute en su crecimiento lo que él va conociendo entonces cuando llega a la escuela ya trae un inventario que le ayuda a aprender en la escuela cuando llega al primer grado tiene que aprender a leer yo espero que se le esté dando mucho énfasis a la enseñanza en la alfabetización pero yo siempre comento la otra hija mía que también es maestra dice que se aprende a leer en el primero para aprender para leer para aprender a partir del segundo claro claro o sea si tú enseña al niño a leer bien tiene todas las posibilidades de tener una escuela primaria y secundaria ¿qué tantas estancias infantiles tenemos respecto a la cantidad de niños que necesitan estar incluidos? no sé cuánto no sé cuánto están tomando por niño yo traté de que cogieran la niña de la asistente mía y le dijeron que estaba lleno y que había trescientos y pico de solicitudes así que mira tú a ver lo que está pasando ese fenómeno es un fenómeno incipiente también muy nuevo en América Latina porque estamos hablando de una edad muy temprana pero que también es parte mira lo que está pasando Mónica para quizás redondear aún en Estados Unidos yo creo que hay que no todos los preescolares no son gratis por ejemplo no no lo son no son públicos todo lo que es preescolar en Estados Unidos es privado es privado pero yo creo que lo que estamos viendo es que yo hago la metáfora de cuando en la época que podía porque ahora tendría que ser en helicóptero subí el pico Duarte cuando tú llegas a la compartición tú miras y dices cuánto he subido pero cuando ves lo que te falta para llegar al pico dices pero me falta bastante cuánto me falta entonces yo creo que estamos muy buena metáfora Julio digna de 10 yo creo que lo más importante es que persistamos en mantener la agenda educativa en el centro de la atención que le demos tiempo y vigilancia a la inversión de estos recursos en la formación en primaria en la formación en secundaria en la formación docente y en la formación temprana de los niños y niñas porque sembrando allí lo que decía Jackie si un niño no tiene el gusto por aprender y muchas veces somos los adultos que se lo quitamos y si no tiene la herramienta básica que es la lectoescritura todo lo demás que vemos como ministro de educación seguro ya que lo vio es repitencia deserción porque no está el fundamento y no tanto repitencia entonces que el ministerio tiene del 96 y 97 el pase automático que yo le llamo en el primer ciclo señores se nos acabó el tiempo y yo no quisiera en este último minuto que le vamos a robar al canal que ustedes dieran como un mensaje pero de un minuto no más hablando de las personas que no apuestan a esta a este reto del país entero en el que todos estamos involucrados desde el primer ciudadano y el último al gobierno los profesores que decirle que podemos esperar y porque tenemos que ser positivos doña Jackie bueno yo le pido a la ciudadanía que confíen sobre todo que confíen en que las cosas se están planificando bien y se están ejecutando bien pero la educación no se ve sus resultados sino hasta un largo plazo y estamos trabajando para que en ese largo plazo los resultados sean lo que la sociedad quiere ¿podremos dar esto por seguro doctor Julio Sánchez Marín? Si apoyamos si tenemos paciencia y si vigilamos lo que llegue al aula todo lo demás es por añadidura lo que llegue al aula que aprenden tus hijos que aprenden tus nietos que aprenden tus sobrinos yo creo que el país está sembrando un futuro que ni lo que registró el querido amigo Fran Moyapons en los 50 años que registró en su libro de cambio en la República Dominicana se va a quedar corto con lo que va a venir de manera que vamos a estar cónsonos con los tiempos porque la aceleración de la educación de la vida del desarrollo si no es exponencial no nos sirve yo creo que todos debemos apostar a esta transformación educativa e incluso contribuir cada uno de nosotros hasta en el ambiente porque yo creo que es el momento de despegar desde el punto de vista educativo señores yo he estado inmersa también en el sistema educativo tanto en las universidades que he sido profesora en tres universidades como con muchachos y muchachas con Don Bosco con los niños en situación de necesidad y la educación es lo único que salva a los pueblos gracias a Doña Jacqueline gracias a Julio Sánchez Maríñez a Doña Jackie por estar aquí animándome a hacer estos programas por traer a Don Julio y por bueno yo no lo traje yo lo recomendé usted lo recomendó porque él vino por sus propios pies pero yo una recomendación de Jack y yo la sigo hay que cumplirla hay que cumplirla bueno y gracias a ustedes por haberse pues mantenido constante en este camino en esta trocha de lo que es la educación en la República Dominicana señores a ustedes gracias por sinotonizarnos y será pues hasta el próximo domingo buenas noches chau chau